Último tramo de nuestras agronoticias de hoy. El aumento de la inseguridad rural sigue preocupando a nivel de las intendencias y de los productores agropecuarios de todos los rubros. Tras participar de una sesión de la Comisión de Legislación y Trabajo de la Cámara de Representantes, la Presidenta del Sindicato de Tambos y Afines advirtió sobre el desmejoramiento que se está dando en la calidad de vida rural como consecuencia de la incertidumbre y preocupación que surge a partir de los altos niveles de inseguridad. Según la sindicalista, los productores rurales se sienten desprotegidos ante la permanente concreción de casos delictivos como copamientos y abigiatos. En la misma línea, el Intendente de Durazno, Benjamín Giazabal, manifestó su gran preocupación ante esta situación que a su entender alcanza indiscriminadamente a los productores y a las poblaciones de los centros urbanos del interior. Los niveles de seguridad o de inseguridad son similares a los de otros departamentos. Durazno no escapa a una creciente inseguridad, pero tampoco es alarmante. No es un problema que estemos enrejados ni con una psicosis de inseguridad. Sin duda, no es el Durazno que era hace 10 años atrás. Hoy no podés dejar el auto sin trancar y con las llaves puestas como dejábamos. O las puertas de nuestros domicilios sin llave. Hoy hay que tomar alguna precaución, pero tampoco da para entrar en una psicosis. Yo pienso que esto pega lentamente en todo. Pega en el liceo rural, pega en la escuela rural, pega en un montón de cosas que realmente nos estamos viendo involucrados indirectamente. Entonces realmente esa agresividad que está en la calle, quizás sea más tranquilo el campo, pero está lentamente llevándose al campo. Por ejemplo, hemos tenido pequeños compañeros de nosotros que de repente tienen ovejas de consumo, que son 3 o 4, y le carnean una abeja. Y es su propio consumo del mes. Entonces realmente hay un montón de ámbitos que son necesarios tratarlo. ¿Cómo se encuentra al respecto? ¿El productor hoy está desprotegido? ¿Se siente que la ley está velando por ley? ¿Hay que hacer modificaciones a nivel policial, de efectivos o propiamente las normativas que hoy son vigentes al respecto? En el caso del productor es su visión como productor. En el caso de nosotros como trabajadores lo que notamos es que hay que crear ámbitos para hablar. Ya sea salón de MEVIR, ámbitos para hablar de los temas generales que competen al trabajador en sí rural. En particular, ¿los lecheros están también padeciendo la situación? Más allá, obviamente, como usted hace referencia de la población rural en particular. En particular, el trabajador que vive dentro del tambo realmente lo que tiene es que tiene su... En el caso de que tenga 4 o 5 ovejas, lo compra en la feria de remate para su mismo consumo. Entonces, si compraste algo para tu mismo consumo y lo notas que el otro día apareció carneado al trabajador en sí, le duele. Aparte, con los salarios tan bajos como tenemos, realmente le cuesta, ¿verdad?